No tiene algo que Dios con ustedes, de hecho ustedes quieren ir a razonar todas las cosas, pero Dios quiere a veces, Dios demanda más cosas, cuando nosotros conocemos lo que se nos hace, o lo que incluso el ser humano hace, debe hacerlo como un propósito, un objetivo. Si Dios nosotros nos rescató, con nuestro conocer a Jesucristo, hemos nacido de nuevo, vivir un porfé con la palabra de Dios, es para algo, para no continuar haciendo o actuando de acuerdo como antes de conocer a Jesucristo. Entonces, me dieron lo propio yo, lo mismo yo, y yo, mi placer es mi carne, mi placer es mi yo, no sé qué. No, eso, eso fue emitido cuando uno estaba allá, en este lado. Él nos afecta un preso, sangre, y nos compró, nos rescató, pero para algo, él te manda frutos. Para algo, para usarnos, él quiere usarnos, él quiere usarnos, que usando el Espíritu a través de nosotros, haga muchas cosas. Nosotros, nosotros, ni que queremos permitir que él haga las cosas, la de nosotros, pero para eso tenemos que dejar muchas cosas atrás de nosotros. Para poder usar el Espíritu a través de nosotros, para poder usar el Espíritu a través de nosotros, pero de esta manera, tiene un llamado para hacer algo. Y el Señor, el Señor, el Señor lo llamó, y usted que va a aceptar a Jesucristo hoy, pero para algo, para servirle. Ustedes aquí, o somos fortunados, que van a ver el poder de Dios en vivo. Dios no solamente de palabra, ni de amor, ni de poder, ni de amor, ni de poder. Y poderosos tienen poder. Y ustedes van a ver el poder de Él. A los que hayan el poder de Él, yo sé que su fe va a aumentar más. Va a aumentar más. Pero va a aumentar más para que esa fe te va a aumentar más, para que esa fe usted lo va a impulsar. A querer que también lo use usted para ayudar a otra persona y conozcan la verdad. La verdad es que, de que el mundo espiritual, demoníaco, satánico, es real. Que los burgos son reales. Que la brujería de quisebilla es real. Muy bien, así es. De que es real. Que a ustedes, muchos de ellos, la mayor brujería está diciendo más, que muchos de ellos tienen cientos de demonios allá dentro de nuestro cuerpo en estos momentos. No están afuera los demonios, afuera de ustedes. Que están muchos demonios, están dentro de ustedes ahí. Y yo voy a irme o me están escuchando y están viendo todas las cosas que pasan aquí. Pero no tengan miedo. Es que para nosotros Jesucristo es mucho más poderoso que todos ellos. Es una verdad. Aquí hubo muchos demonios de tristezas Aquí Desde que hay la soledad Aquí hay el sufrimiento que hay Son demonios entre espirituales Como usted y yo La diferencia es que usted tiene cuerpo Y alma Y ellos no tienen cuerpo y no tienen carne Son espíritus Pero son como usted y yo De que ellos hablan y es en esta lección Andan todas las cosas Pero usted no lo ve No lo ve Son ellos que están Son muchos de ellos Que no permitieron que muchos aquí Hoy no llegaran Eso es común De que ellos hacen que la gente No venga Porque habitan en la persona y los controlan Los controlan de tal forma que la persona cree que son ellos Pensando ellos Ellos están haciendo Pero no son ellos Son manipulados Por los sentidos demoníacos Que están dentro de ellos En su mente En su corazón Manejándolos Y destruyéndolos Poco a poco Estuviendo los lugares Familias Buscándole a ese hombre Mujeres Para que se acueste con mujeres Y se haga para el infierno Que le den más demonios A ese hombre A esa mujer Presentándole hombres Para que se acueste con ese hombre Y le den más demonios Y quede más adaptado con demonios Y demonios Demonios Y la destrucción Y saben para el infierno No es lo que están haciendo ellos Iglesia Dios está armando el tiempo Y el imperio Ahora bien Como ustedes Van a ver la verdad Para que ustedes Abran los ojos Y no se den manipulados Dentro de demoníacos Que están derrotados Pero La peor persona No se dan cuenta Y están actuando Ellos Como si Ellos Como si no fueran derrotados Y lo controlan A las personas Sientanse afortunados Todos ustedes Incluso también Yo afortunado De conocer hoy La verdad Y no se den manipulados Dentro de demoníacos Que están ustedes Destruyendo Ustedes Destruyendo Enfermedades Con tantas cosas De usted Que no se da cuenta Y cree que es el vecino Que es la persona Esa Ese no es Lo que es No es el esposo No es la esposa Son entre demoníacos Que lo están manipulando A esa persona Pero como usted Usted no sabe Si es una fe Ya con esa persona O lo que sea Erróneo Pues tiene que ir Las armas Las armas Que la va a conocer La palabra de Dios Almas El espíritu Va a leer El poder Que está La palabra de Dios Pero si usted La palabra de Dios No la leía En la prensa Que usted La palabra de Dios Y la van a leer Porque la única Por donde se saca A esos demonios Espirituales Horribles Que están Manipulando Lo que son Grandes Poderosos Es a través De la palabra De Dios La única forma La única forma De ser libre De demonios Son las claves De Jesucristo De la palabra De Dios No hay forma No hay forma Cuando yo Antes de yo Ser cristiano Antes de yo Incluso no cristiano Pero no No sabe La palabra Yo hacía Mucha pesa Mucha gimnasia Pero si está Haciendo buena pesa O un brome Y yo Ni moverme Me paralizaban Y yo decía Yo pensaba Estoy despierto Pero no me puedo mover Si hago Pese muy fuerza No me puedo mover Mi cuerpo Porque Con poder Son espíritu Más poder Más poder Nosotros Físicamente La diferencia Que tengo Es al Espíritu De Dios No sería Diferencia Pero es el poder Así que no Coman el cuento Hermanos Hermanas Yo estoy Le comando En el nombre De Jesús Que le suelta A cada uno El entendimiento Yo estoy En el nombre De Jesús Le comando Ahora mismo Que no Molesten A estos hijos De Dios Para que Estos hijos Para que no Conozcan la verdad Le cuento En el nombre De esos demonios Ustedes No operan En este momento No Le pregunten Ninguna función En este momento En el nombre De Jesús Sé que tienen Ustedes Un todo De derecho Legal En estos hijos De Dios Porque estos hijos De Dios Andan en pecado O un tan en pecado De soberanía De la palabra De Dios Eso lo entiendo Perfectamente Pero me Están aquí Yo estoy Le comiendo En el nombre De Jesús De actuar Ahora en los demonios Incluso En los principados En este momento Acá No voy a Operar Aquí Este recito Aquí De trocar Aquí Pero En el nombre De Jesús Y todos los juegos Ok Vamos Vamos a hacer parte De hoy Una parte Y luego El pato Me comentó Que En la semana Vamos a ver Otras pequeñas Dos más Conferencias Después Después de la otra noche Mi tiempo El tiempo De ustedes O que Cuando me trabajaba En el tiempo Todo De ustedes Parte Me aprovechen Parte de mi vida Parte de mi vida Porque eso es tiempo Tiempo es vida Parte de mi vida En todos mis años En mi vida Que me falta vivir Esta semana Es para ustedes La he desperdido De mi vida Para ustedes Ok No estoy con Cuando estoy con ustedes No se aprovechen Sean Agradecidos Por el Señor Amén Amén Esto no se ve Diario Esto no lo predican Esto no están hablando Los pastores Desafortunadamente Muchos pastores Están atados De demonios Iglesia, yo te lo que le digo a ustedes Aquí son cosas que yo lo he vivido Te conozco bien Y yo estoy en esto Mucha gente ha sido liberada Pastores, pastores enteros Mira, pastores enteros han sido liberadas Me han llevado a su lugar, a su iglesia Para ser libres ellos, su esposa, sus hijos Los diáconos, los alabanza A todos en mi iglesia Así que yo le hablo con toda autoridad De parte de Dios Porque tengo experiencia en estar en la iglesia No estoy inventando, no lo leí un libro Para yo explicarlo, pero lo que yo leí No en absoluto Es de la misma experiencia Así que crean Usted y yo que ustedes van a pasar Partido de la vida La vida cristiana Viene en serio Y ustedes van a volver guerreros Muchos están aquí Las malas fritas Y con los de trincheza, soledad Se va a ir Ahora bien, el objetivo es decir Que usted Va a salir de aquí Porque no sea un guerrero No pase a los gran Y los gran No olviden ser puente Usted se va a levantar De aquí en armas Usted va a salir de aquí Como la cinta Y que resulta que usted va a guerrear Para estar disponible en sus casas Para el pobre en toda su casa Sus hijos van a dar su gestión En el nombre de Jesús Van a defender al demonio Van a sacar de monos Con su casa En el nombre de Jesús Él se acaba de levantar Con guerra Por mi menos, mi amigo Pues es un guerrero de ustedes Ustedes van a tomar la autoridad En el nombre de este sujeto Ustedes van a tener la obra La tina y ña Lo que no la usaban Es por lo que vamos a partir De hoy En el nombre de Jesús Y ustedes van a ver La gran diferencia Eso es lo que Dios quiere Un albergamento arranca Así cuando usted Es liberado Lo que han deliberado Ir a tomar las almas espirituales Que usted dio Le dio la palabra Para usted Para defender al demonio En el nombre de Jesús En su familia Sácalo de monos En su obediencia En un niño En su obediencia En su homografía En su casa De monos De tu abrazo De monos De esa solidaridad De destrucción De burrilla Sácalo de monos En el nombre de Jesús Y usted sabe A levantarse En un guerrero Guerrera En su casa Y de monos En su casa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se lo bendigo Amén Gloria a Dios Le demandan Que ellos Buenas noticias Que tienen Palabra de vida Amén Entonces Palabra de vida Palabra de poder De vida El reciclo Que marca Toda la Biblia Todo lo que En el centro De la Biblia Digamos Mi parecer Es Juan 3.16 De esta manera Amor Dios al mundo Porque el centro De la Palabra De Dios Incluso Del universo Es Jesucristo Amén Y la obra Hizo una cruz Del Calvario Amén Gloria a Dios Porque Jesús Antes de una tierra Él asistía Él siempre asistió Amén Pero lo que hizo Una cruz Del Calvario Mientras usted y yo Estábamos Somos pequeños Que eran pecadores Como pecadores Que se puso lugar A nosotros En la cruz Pago con los pecados Un amor Terrible Terrible Jesús vino Realmente Vino Y se puso lugar A nuestro Amén Vamos a ver Esto aquí Es avanzado Aquí bastante Entonces ¿Cuál te dice? Dice Bueno De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado Que ha dado Su Hijo Unigénito Para que Todo Atene que Él En el Que Tenga Vida Eterna No sé Que además Tenga Vida Eterna Entonces De tal manera Tan grande Forma Tan grande De tal manera O sea Inmenso Amó Dios al mundo El amor de Dios Que envió A su Hijo Unigénito Entró Su Hijo Entró A su Hijo A Jesucristo ¿Con qué fin? El nuevo Trenunca Y el nuevo Versículo Lo dice ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para que En Él Crea Para que En Él En Jesús Crea Para que Ese Hijo De Dios Es el Que año A la verdad La vida Que muere Su Hijo Todo lo que Es la Plenitud Es el Árgel Omega Es el Principio Y el Fin Para que En Él Crea Que vino A derrotar La reina Que no es aquí Tenga Vida Eterna Ese es el Objetivo Proposito Vida Eterna No se vaya Para el infierno Sino para el cielo Gloria a Dios Ese es el Objetivo El cielo Real El infierno También es real Pero Dios Vino Dios Nomás Nos vio Su Hijo Gracias a Dios Les aconsejo Esto de liberación Lo que vamos a empezar aquí O que empezamos anoche Es extenso Es extenso Largo Se quiere Capacitarse Aún más Estudiar La palabra De Dios Mis libros Referentes A liberación Aprender A creer Conocimiento Es la clave Entonces Yo tengo libros Tres libros La consola Que lo adquieran En mi página Tengo conferencias Gráficas Que todos los sábados Doy Ahí están En internet Youtube Hay mil De vida o mío Vayan Pudiendo Si antes Ustedes Estudan La palabra De Dios La Biblia Los que la estudian O con la que estudian Es Dimiento en el día Bueno Gracias A menos Estudan Dimiento Al día Porque hay gente Que ni la estudia Va a dedicar Más tiempo La palabra De Dios Se ha estudiado De la ley Para adquirir Conocimiento Siempre Conocimiento Ahora Para usted No la va a ver La vas a estudiar Es muy diferente ¿Ven? Es importante Porque usted No va a tener miedo No va a apretar De miedo Pero si usted Yo lo trabajo aquí Para entrenarse De ser libre Y aprender Sobre liberación Pero usted No continúa Cereciendo en esto Aprendiendo en esto Más ¿Sabe que mi consejo Para ustedes Ni se meta En esto ¿Me escucharon? Amén Mente Ni se meta En esto Aunque no hay opción Metan o no metan Tienen que llegar Si usted No se sigue Aprendiendo en esto Santificando Todo lo que es Santificado No se da El pecado Aprendiendo en esto Estudiando Libros Conferencias Videos Todo esto Corregamos En la iglesia Todo lo que es Usted Ni se meta A espantar El demonio De su casa Porque usted Roba A contra Atacar Para también A robar A matar A ver Ahora Muchos de Lo están matando Lo están estudiando Ya Estudié Muchilán Estudié Muchas cosas Salud Muchas cosas Ya 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 Así que Eso les 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 Aconsejo Esto no tiene Vuelta Atrás Tiene que Seguir Tiene que Seguir Tiene que Seguir Tiene que Seguir Seguir O Bueno Cierre El daño Y la cosa Hace peor Peor Eso Tómenlo Como consejo ¿Qué? Como consejo Es que Siempre Es así Cuando uno Está en el mundo Espiritual Esto es así Así A usted A usted No No Está Acabando Esto Mucho Usted Está Lo Está Estudiendo Bien Pero usted Hace Hace Habrá Hace 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 Estaban desplazados de los padres, abuelos Por ahí en tantos años Y yo me voy a querer Los hijos de ustedes De armarse más de esto Cuando iglesia Ayer Estable Lo más pronto posible Lo más pronto posible Aprender De liberación Yo tengo una parte hoy Y en todo día más hoy Pero entonces La ventaja es que Hay solución a todo Me da cosas allí Ayer yo una hermana que estaba aquí Yo no entiendo a veces la gente Es el diablo, es el demonio Que estaba aquí ayer Que está Estaban acá en el país No va a ser mencionado Porque no quiero Estar en otro país Se regresó acá porque Están muy enfermas Y no se van a operar Entonces Dice Hermana Bueno Es cristiana Va a otra iglesia Que no puede venir hoy Porque va a otra iglesia Es mío Hermana Tremendo Si usted Que no la quiere sanar Y se la va a sanar A usted Y se sube nada A usted ¿Fue usted la que dijo? No Usted no fue Para ese Parecía a usted Ayer Ayer Es más Que lo usted Es sencillo Hermana Ahí Yo no entiendo a la gente A veces no entiendo a la gente Pero son demonios Que están ahí No saben que lo van a sacar ¿Verdad? Como usted explicaba De cada enfermedad De cada De cada enfermedad O problema Un 98% Que son demonios Que están ahí No se van a sacar Ningún Movimos Movimos Aquí en el que dice Ayuda Oh yo creo que yo le decía A ella Creo que yo le decía A ella Mira sabes que Si tú no vienes mañana Eso no te va a liberar A ti Sana No le pidas más Al Señor Que te sane Pero ¿Por qué no? Mira porque Tú le pides al Señor Que te sane Y él Usa al ser humano Él usa a los ángeles En sus figuencias Que los usa En liberación En sanidad Como un pelo En pavo Los usa Él usa Él me está usando A mí En esto Entonces usted Le pido a Dios Que las sane La trae por allá De este país Para acá Con la enfermedad Está en paz Y usted le pido a el hermano Aquí Y son un saludo Para que usted Salga de los Objetivos De encima Y usted ahora No lo acepta No viene Entonces El Señor va a decir Cuando usted le pidas A él Que lo sabe A veces Pero si yo te envié A alguien allá Para poder sanar Y me pidas Otra vez Que me pidas a mí Entonces ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Que mi ángeles Yo ángeles No lo uso para eso Usa al ser humano Nosotros ¿Sí quieres? ¿Para qué? Para glorificar su nombre Él lo puede sanar Si ya está Pero ¿Qué pasa? Él dice que glorificar Su iglesia Su iglesia Que crea en esto Y le dice que crea Más esto la gente Y su hombre Está pagando glorificado Su nombre El nombre de Jesús Eso es el objetivo de Dios Eso es el objetivo de Dios Ah, por si Si fuera entonces Dios no busque No hace ni iglesia Ni alterna Sino que Da la orden Todos los que tengan Fueron Sano Sano El pobre rico Rico Lo tiene así Dios no estuvo así Él puede hacerlo Pero no actúa así Uno sabe que Él usa al ser humano Al que menos cree Uno lo usa Así que Bueno No estoy engañando nada Pero así Da pena Da lástima Bien Buena hermana Buena ¿Qué hora es? Hermana Llega onda Llega onda Hermana Iglesia Un consejo de iglesia O una soberancia La bendición A veces Te quiere Esforzo de uno Amén 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 Pedía a veces Lo que va Que va bendición A eso le decían Los de todos Señor Hijo de David Sáname Señor Y él se devolvió ¿Qué querés que haga? Señor Que yo vea la vida Que yo vea La enfermedad Él lo escuchaba Incluso Él sabía Él sabía Él sabía La enfermedad Él sabía La impresión En el corazón Pero él le plaza Y clamemos a él Incluso él dice Tocada Tocada Y le Sáname Pedir Amén Se quiere Que nosamos Perezosos Amén No lo digo Como ustedes No sé No sé Que le ha pasado En el En el En el En el Este para Todos Como ejemplo Que hay que Estar ahí Amén Si nosotros En el trabajo Nos dicen A trabajar A las 5 A la tarde Y estamos A las 5 A la tarde Ahora Una sanidad Una liberación Y esto aquí Gratis Fija ¿Qué pago Pueden Estar acá Libro? ¿Tú sabes Cuánto cobran Por estas Conferencias? ¿Sabes Que hay Conferencias? O sea La paga Hay que pagar Porque hay Costos Ustedes saben Que hay Costos Aquí Para esto Para el costo Esto no fue Prestado Desde el Ordoñito Técnico Cristiano Que prestó Este Gracias Hay costos Para venir Aquí Yo En avión Hay costos Costos Hay que pagar Al avión Entonces Hay costos ¿Cuánto Ustedes pagaron Por venir Entrar aquí? Gracias Y esto Cuando hay Conferencias La gente El factor Ponen Tarifa Para subir Los costos Gracias Bueno Para que Ustedes no pagaron Nada Gracias Aquí Pero ¿Qué cosa Que el mundo Escritoral Es así? Ni gratis La gente Vas a buscar La bendición A veces Se demoran Llegar Así que Seamos agradecidos Con el Señor Esto aquí Gratis Para usted El amor de Dios ¿Para qué? Para evitar Menos Barreras Porque si no gratis Viene un poquito Ahora cobrando Menos gente Viene Amén Es que hermano Es la gracia de Dios Es la gracia de Dios Amén Es la gracia de Dios Aunque dicen Cuando algo cuesta Algo El más costoso es Porque Es bueno Es mejor Es bueno Y Y lo gratis Pues no Esto no va a ser malo Porque es gratis Lo están regalando O sea Eso no es para decirle Que es regalado O sea Es gratis Pues ni para qué lo cojo Porque esto no Esto es tan Esto es tan grande Lo que ustedes van a aprender Aquí Y van a ver Que es tan grande Que es como tienen O sea No tienen pares Que no tienen Esto no va a tener pares Esto es demasiado Entonces como conoces Bueno Esto es todo La perla La perla Todo lo que tenía Por aquí La perla Que es Jesucristo Porque esto es de Jesús Esto es de Jesucristo Esto es de Jesús Esto es de Jesús Ok Ahora sin materia Bueno Espero que ya hayan A menos Porque esto Lo que estoy hablando Aquí yo Esto es Forma parte de liberación Todo esto ¿Qué es liberación? Es conocer la verdad Conocer la verdad Nos libera Conocer la verdad Nos libera ¿Ya? Ya muchos de ustedes Están analizando ya De su vida ya Están pensando Como el asunto ¿Están aprendiendo? ¿Amén? Sí Así que ya empezamos Liberación Ya empezamos todo Incluso muchos demonios De ustedes Están yendo ¿Sabían eso? Sí Usted cada vez Va a sentir más liviano Más despejado Usted cada vez Siente más liviano Más despejado Muchos demonios Ustedes Están yendo ¿Alguien se siente Aquí el oremio Diferente? ¿A cómo llegó? ¿Dante brazos Quien se siente Tampoco diferente? ¿Diferente, hermana? Tenía con un fuerte Dolor de cabeza Empezó Antes de salir de casa Y justo Le iba A mirar Que no podía Estar en la noche Estaba Pero Y tenía un poco rara Mi esposo Y después Ahora La verdad Es que Te he explicado A mi esposo Y siento Amén La verdad No, no No tenemos Para Amén Amén El Señor Un aplauso De su hermano De su Cristo Amén No va liberando No va liberando La verdad No va liberando Ya Sé que sí Muchos de ustedes Han su diferente ahora Amén Hermanos ¿Cómo son ustedes? ¿O qué es dos? Galánse, hermano ¿Qué van a ustedes? Sí, los que están En esta última Sí ¿Por qué es que no? Entonces me llegaron tarde Si no explicaron No Escucharon lo que le dice Yo A aquel que quiere Más del Señor Aquel que quiere Más del Señor Más en todo Se acerca más Al Señor Se acerca más A la cosa del Señor Se acerca más A la iglesia Se acerca más A los palantes ¿Sí o no? Lo contrario El que no quiere Nada del Señor Que tiene O que tiene Un poquito de acción Está lejos del Señor Está allá atrás del Señor Va a estar atrás del Señor Porque no quiere Casi O un poquito menos Eso Apliquemos Siempre en su vida Incluso En el mundo De su plano Hacemos así Cuando queremos Por ejemplo Que hay una cola De comida Una cola Y de ahí Están dando comida Y yo quiero Comida Pues yo quiero Quitar lo que está Atrás Así Ponerme Adelante Porque yo quiero Comida Amén 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 Amén